En la pista, lote número 5, son dos machos de levante, el peso total para ellos es de 520 kilos Peso promedio para cada uno es de 260 kilos procedentes de cimitarra La base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 11 y 57 de la mañana Lote número 5 La base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 11 y 57 de la mañana